Hola muchachos y bienvenidos una vez más a nuestra serie del SPHUBSTORM con Zabuzada del Día. Hoy tenemos a Ragnaros. ¿Por qué Ragnaros? ¿Por qué? Nuestro amigo tuvo un pequeño buff en Shif... Shifting Mithior? Shifting, sí, Shifting Mithior. Ahora que usa mucho más daño y la gente parece estar disfrutándolo. Lo hace mucho más poke damage, algo así como atacar desde lejos, entrar y salir, en vez de su convencional melee, cual causaba toneladas de daño. Pero pues, hey, supongo que otro vil es Bienvenido en Ragnaros y Ragnaros siempre ha sido un héroe muy completo. Bueno, vamos a ver cómo nos va sin más. Esperámoslo de nuevo en este juego una vez más. Let's level up. Ok, nos encontramos en Tomb of the Spider Queen. Dios, tengo que dejar de hacer eso con la cámara. El friendly team, tenemos a Número Genji, Limin, Thiranda, Whispa, Winda. Y el enemy team tiene un Garrosh, el cual no es sorpresa. Nassi, Bo, Zuljin, Illidan y Thiranda. Tenemos Thirandas en todas partes. Bueno, no importa. No me sorprende, ¿verdad, Karol? Nuestro primer talento va a ser Shifting Me Fior. Necesitamos golpear a 75 personas con esta cosa. Tenemos que darle dirección y eso. Así que es un poco... un poco molesto, en cierto modo. No importa. Nuestra E incrementa la velocidad de movimiento de nuestro target, o de nosotros mismos, en un 25%. Y nuestra Q es un martillo en la cara. Uh, ok. Nada mal por acá. Uh, ciertamente nada mal. Uh, no quiero entrar tan agresivo. Uh, Genji. Genji, Genji, Genji. ¡Corre, Genji! ¡Se libre! Muy bien. Vamos a tratar de hacer... ...compratar este quest lo más rápido posible. Pero, sobre todo, también es importante causar daño, ¿no? Necesitamos 75, ya vamos a entrar. Nada mal. Uh, no burak. Vamos a ver algo de velocidad de movimiento del viejo Anurak. También causa daño esa pequeña explosión. Y... Lo que preocupa es Garrosh, que empuje a alguien. Afortunadamente no lo hizo. ¡Casi matamos a Anasivo! ¡Excelente! Genji tomó la oportunidad y lo elimino por completo. Genji, ¡corre! Ah, muy bien. Está asustando. Ok, ok. Vamos a hacer esto. Uh, creo que me va a empujar. Uh, empuja a Genji. No importa mucho, Genji. Genji puede escapar. Tiene movilidad. ¡Oh, for day, son! Ok, ahora. Bueno, este vidrio, como pueden ver, no tengo que acercarme para causar daño. Eh, estoy... Uh, Genji, Genji, Genji. Estoy atrás de las líneas enemigas. Y... Pues, de nuestro equipo también. Y hacemos algo de poke. Podemos entrar para causar más daño con nuestra Q. Pero voy a esperar a... Ah, que esto... Más adelante en el juego para hacer esto. Para jugar mucho más agresivo. Uh, ok. No voy a estar de este si te ayuda. Y, bueno. Lo que me agrada de este vid es que no tengo que estar matando minions al inicio del juego. Y eso, la verdad, es bastante... No solo triste, es deprimente en ciertos casos. Sobre todo cuando no hay coordinación con el equipo. Y las personas, pues, no sé. No entienden que Ragnaros tiene ciertos prerequisitos con ciertos builds y esto. Y solo le matan los minions a uno en la cara. Es molesto. Esto no es el caso. Simplemente necesitamos conectar nuestra habilidad y... Y... No, no, no. ¿Qué hice? Conectar nuestra habilidad y causar daño. Es así de sencillo. Este, pues, tiene partes... No, no tiene partes, de hecho. Cuando lo completemos, vamos a poder redireccionar nuestro meteoro. Con algo de suerte, asegurar más Q. Dios, creo que va a tener que quedarme acá. Ahí va. Nada mal. La cosa con este nuevo talento... Con la actualización de este talento, mejor. Es que el daño que causa el meteoro se incrementa siempre y cuando la persona se mantenga en la trayectoria del mismo. En un 3%. Puede escalar de un modo estúpido. Así que, si por algún motivo llegamos a adivinar en qué... En qué... Uh, la dirección que la persona va a correr. Vamos a causar... Oh, Dios. Estoy en problemas. Uh, no tantos. Uh, hola. Ok. Ok. Uh, esto es un daño. No es suficiente. Nah, perdimos a Genji. Ok. Tenía gemas. El Nura que la recolectó. Muy bien. Nada mal. Ok. Uh. Está en su modo. DPS. Oh, bueno. Obrac. Espero que esté bien. Tep. Lo que modera la base, pero primero vamos a lanzar un meteoro acá. Para ganar más stacks. Nada mal, supongo. Muy bien. Volvamos a la base. Regeneremos. Ragnar nos tiene otra habilidad que es su deck. Que prácticamente parece un heroico. Se llama Molten Core. ¿Qué hace Molten Core? Nos da 3 habilidades nuevas. Un stun. Y daño ello ahí a distancia. Prácticamente. Y nos permite causar. Proteger una estructura. Pero además de eso, causar toneladas de daño. Uh. Matar a... Este garros es tan fastidioso. Uh. Ok. No nos empurra, afortunadamente. Ah, bueno. No importa. Oh. Hola, Subjin. Muy bien. Nuestro talento... Oh, Fireworks. Me he olvidado mencionarlo. Nos permite... Uh. Tú vas a correr por acá, creo. Oh, sí. Toneladas de daño. Hey, gracias por el empujón. De hecho, me sirvió. Uh. Casi completamos este quest. Casi, 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 casi. Muy bien. Eh, no. Cada vez que conecta con un héroe enemigo, vamos a ganar un stack de spellblock. Uno, dos. Creo que uno por cada vez. Reduce el daño mágico de un 50%. Así que sí, fue bastante. Uh. Ok. No hemos entregado gemas y no entiendo por qué Nubras no lo ha hecho. No entiendo. Ok. Estoy bien. Este no fue el mejor meteoro. Hmm. Oh, tirante. Perdóname. Es... Ahí maté a tirante. Debe estar furiosa conmigo. En vez de ayudarla, lo que hice fue matarla. Ok. Vamos a escoger Molten Power. Molten Power. Ok. Ahora cada vez que golpeamos a gente con nuestro meteoro, vamos a incrementar su daño. Entre más personas golpeamos, más daño va a causar el meteoro que usemos después de... La primera vez. Ahora vamos a ver a la parte superior. Creo que ya... Podemos contratar ese pues. Ya estamos próximos a hacerlo. ¿En serio? Hmm. Ok. Creo que voy a tener que defender algo. Uh. Ok. Creo que voy a tener que defender eso. Hmm. Muy bien. Pongo que este es un buen momento para usar esta habilidad. Hmm. Así. Tengo que resurgir. Hmm. Ok. No está en el rango. Creo que está por acá. Al menos logramos proteger eso. En cierto grado, supongo. Muy bien. Muy bien. Vamos a algo mal. Estoy haciendo buen siege damage. Pero el equipo está algo... No sé cuál es la palabra. Bueno. Ahora se incrementó el rango de nuestro meteoro. Pero más importante aún es que podemos cambiar la dirección. Causando más daño. Muy bien. Ahora. Vamos a... Ok. 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 Eso va a ser problemático. Ok. Ya, 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 ya. Ok. Ilian. ¿Qué está pasando acá? Ilian contra Nubarak. No entiendo por qué Nubarak perdió todas las gemas que tenía. No las entregó. Y ahora lo que hizo fue... Por acá. Gracias. Excelente. 10 gemas. Mi pregunta es... Ok. Eso fue malo. Ok. Estoy muerto. Muy muerto. Nadie me ayudó. Bueno, no. Fue culpa mía. Mi posición fue pésima. Ok, muchachos. Este juego está complicado. Excelente trabajo. Nubarak tal vez elimine a Garrosh. Dios, tal vez. Gracias. Vaya, que resistente. Y... ¿Qué es tan complicado? Pero está eliminada. La eliminó. Mato a... Wow. Ok. Tenemos ultimates. ¿Qué ultimates seleccionar? Esa es la pregunta del millón. Vamos a ir por el lado, güey. Creo yo. Dios, es un buen malo. Necesitamos algo de experiencia. Porque, Dios... No nos está yendo nada bien. Su ultimates... Nacido destruyó arriba. Así que llevamos bastante mal por ese lado. Bien. Bien. Oh, qué grande está muerta. Y... 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 Casi lo eliminamos. Casi. Ah... Genji, que... Está persiguiendo a Iriyan, supongo. Mmm... Creo que esto va a ser complicado. Uh... Ok. Vamos a darle la velocidad a Genji. Oh, buen trabajo, Genji. Muy buen trabajo. Rack wave. Uh... Uh... At some point, don't lose games. Ok. Ok. Ah, no. Ah. Dios santo. Ok. Dios, casi lo mato. Ah, meteoro. Necesito practicar contigo. Mmm... Necesitamos entregar gemas. No entiendo, no entiendo, no entiendo. Ah... Mmm... Complicado. Porque era una sola persona con meteoro es más complicado de lo que pensé. Anteriormente era medianamente bueno con este build, ya no tanto. Y lo que extraño... Es que al final el meteoro explotaba y causaba un daño extra. Ya no lo hace. Al menos creo que es así. Ah... Otro mundo realmente. Ok. Ah... Uh... Terminaron a Tirande. Creo que sí te irá a ayudar, pero... Tirande por Tirande. Ok. Quizás tú. Uh... Uh... ¿En serio? Ah... Jeje. Oh, Zulgin. Fuck that. Oh, tírate a Zingo. Lo sabía. Debí correr. Uh... No estoy vivo. Oh, dios. Estoy vivo. Corre, 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 corre. Uh... Ok. ¿Qué línea puedo limpiar sin miedo? Uh... Creo que ninguna de estos momentos... Fuck. Eso estuvo cerca. Uh... Muy bien. Creo que podemos... ¿Tienen stuns? Solo uno. Mmm... Solo un stun. No me parece viable un stun. Creo que vamos a intentar el healing, supongo. ¿Qué quieren hacer esto? Yo puedo limpiar esto. La away lo tenemos. Mmm... Pero... Ah... El pegarse hacía más va a estar complicado. ¿Qué está pasando acá? Adiós. Llegaste tú. Genial. Ah... Entonces... Ok, Zulgin. Ok, Zulgin. Ok. Vamos. Aquí viene la away. Nada mal. Nada mal. Hola, Nacivo. Oh, Dios. ¡Oh, no! Fuck me. Nacivo. Pero es un traidor. Ah, no. Mis gemas. Sería bueno... Que no las... Perdieras. Ah, bueno. No sabía que tenía Zulgin. Casi... Últimamente Zulgin no se ve. Ah, bueno. Cosas que pasan. Ahora. Estamos recobrando terreno. De cierto modo, entreguen gemas, muchachos. Ah, bueno. No hemos entregado el primero. Ya están a punto de entregar el segundo. No están haciendo un buen trabajo a la hora de la reflexión tampoco. Pero... Cuando a nosotros ni siquiera nos importa entregar uno... Yo perdí Dios que es lo más triste. Todo bueno. Todo bueno. Todo bueno. Ajá. Fue mal. Y ahora... Esperemos que este push sea bueno. Ok. Ah... Uh... Ok. Ok. Vamos a hacer eso. ¡Oh, Dios! Me interrumpieron. Eso fue malo. No tengo nada, güey. Tampoco. Vamos, Limit. Ah... Vamos, vamos. Oh, Dios. Muy bien. Nada mal, supongo. Por acá. No. No voy a volver a caer en esa trampa. Ah... Ok. Vamos a hacer esto. Ah... ¡Dios! Muy bien. Kill en Surgeon. Mira, ¿qué podemos hacer acá? Por ahí no alcance. Pero al menos... No vamos a hacer algo. Ahora... Creo que el agua ahí por abajo no estaría mal. Que haga push con el push. Vamos a la base. Living board. Oh. Oh, es un talento. Ah. Pensé que era una... Ok, olvidenlo. Que esto va a incrementar nuestro daño, ciertamente. O espero al menos. Ok. Tenemos un keep. Bien. Ahora, al final de nuestro meteoro, vamos a tener una pequeña explosión. Vamos a hacer daño a yo ahí. Y... Estaba... Estaba nacido. Oh, Willian está acá. Es que nos quieren flanquear. Tenemos 23 gemas. Voy a entregarle las mías. Estoy cansado de perder gemas ya. Y... Entonces, ese push no hizo nada. Y sin embargo, vamos adelante en experiencia. Tenemos más muertes. Oh, bueno. ¡Oh, Dios! ¡Quítate! La muerte es demasiado, gordo. Vamos a hacer eso. Uh. Ok. Ok. Ok, Willian. Ah. Me lo imaginé. Estaba buscando empujar a alguien. Un poco masivo. Nada mal. Algo de daño ahí. El problema va a ser... Oh, Kenji sobrevivió. 30 segundos. Uh. ¡Corre, Elimin! ¡Corre! Uh. Muy bien, muy bien, muy bien. Ah. Fallé ahí. Ok. 24 segundos. Problemas, Garlush. Ah. ¿Qué equipo? Adiós. Sí. Muerto. Muy muerto. Garrosh. Es tan molesto como lo saca uno de posición. Ah. Ya tenía mi ulti para defender. No debía acercarme así. Está. Ok. Limit. Ten cuidado. Ah. Garrosh, Garrosh, Garrosh. Están, Garrosh. Ah. Tiene lanzamientos. Tiene stunts. Ay. Dios, Limit. Ten cuidado, muchachos. Puedo salir con un lava, güey. Los mantienen acá un poco, pero... No, verdad que esto es agresivo. Ok, 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 ok. Ok. Ah. Luf, 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 luf. Tengo cuidado. Ay. ¿Qué es? Ah. No soy tan bueno con este talento, la verdad. Ok, se fueron. Creo que voy a tener que defender algo. ¿Dónde será la pregunta del millón? Ok, Ilyan está acá abajo. Ellos están acá abajo. Ah, nada mal. Estamos en lava, güey. Oh, ¿en serio se salen del lava, güey? Solo por ese rincón? Hasta pronto. Ajá. 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 Oh, Dios. Muérete. ¿En serio? No. No. Nota mental. Garrosh. Resistente. Extremadamente resistente. Es muy tonto que por este pedazo no puente para esta línea. Eso fue un error táctico. Ok. Es que se va a un peo. 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 Sujin se vuelve más fuerte cuando está abajo. Y Garrosh se vuelve más fuerte cuando está más resistente cuando está abajo. Ya perdimos dos estructuras. Estamos mal. Ok. Ok, builds. Puedo hacer en level 20 que valga la pena. Ah. Creo que no hay modo de... Ahora tenemos dos líneas y nosotros no tenemos ningún tipo de push La única persona que tiene potencial de push acaso es yo Es por mi ultimate y eso no es potencial de push Ahora Están haciendo el boss obviamente Fue borrado el mapa Puedo frenar al boss en esta línea Eso es todo lo que puedo hacer Wow, 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 wow Ok Let's go Esto va a estar complicado Ok, esperemos que este ulti haga algo Gracias No, no, el boss me mató Genial Juegos malos y este Oh, dios Tiene testigo Necesitamos defender esto No tenemos gemas Nadie está matando el boss Um Dios santo Creo que la va a tener que Este video no me permite acercarme Ni No tengo la mayor oportunidad de acercarme a ellos Ok Tal vez un milagro suceda y todas las personas se desconecten No es que se me ocurre Eh Ya Half-30 Si, tenemos 30 Bienvenido Pero nunca las entreguen No hubiera tenido la misma cantidad Y no hizo nada Um Ok Vamos a tener que guardar esto Para tratar de limpiar líneas En lo posible Cuando esté en lo más cerca al núcleo Ah Creo que se me hace molesto este Esta habilidad Debido a que Tengo que redireccionar el meteoro Y eso no es divertido en ningún punto Ah Vamos Vamos Genji Ok Escaparon como siempre Estúpido ultimate Oh Que diablos así Vienen acá atrás ¿Por qué no entregan las gemas? Yo no las tengo Yo no tengo cinco Oh Dios Um Ajá Muérete Ah En serio Dios santo Ah Creo que me hacen cuenta el meteoro Pero Pero Wow No No fue así Mmm Me van a sobrevivir Núcleo Sí lo sé No puedo hacer nada al respecto Estamos entregando gemas Tal vez esto nos ayude Y ¿Qué está pasando con mi equipo? Mmm No tenemos mucho daño Hay varios problemas Yo soy uno de ellos Este build que supuestamente es bueno Para todo el mundo Menos para mí Ok Um Tengo que hacer algo de gemas Sería bueno también Tengo otro ultimate Oh Dios Oh Dios Ellos están acá Buen búho Nos da visión Ah Vamos a hacer esta Ok Podríamos potenciar esto Con un Con un ulti Ouch Y Oh Dios ¿Quién está ya metido? Y algo de daño extra ahí Eh Nada mal Vamos a tomar control de esto ahora Ajá Ajá No matamos a nadie Le hicimos un push Oh Dios Oh Dios Vuelve Oh Nasivo Escapó La mierda Ok Estamos haciendo un push Vamos aquí Tirando Dios No la maté Fuck Tenemos que retroceder No soy bueno con esa habilidad Dejemos eso claro No era No era ¿Qué hiciste? Tenías chance de escapar Y te fuiste a lanzarte A la ciudad No tuvo sentido Mmm Ok Ah Es que tengo que estar Muy cerca Para poder hacer algo Sé que No hay nada más cerca Que estar en rango melee Pero Es molesto Ah Ok Voy a tener que limpiar Abajo un poco De ocultar Y no vamos a hacer nada Wow Ah Estos son muchas catapultas Gemas al mismo tiempo Tenemos eso presente Ok Volvemos arriba Oh dios Oh dios Oh dios Oh dios En serio ese ultimate Coge Ese ultimate Es muy malo En este mapa Ah no Ya perdimos Yo curando Que ese ultimate Me empujaste Me empujaste Me empujaste Me empujaste Ah dios Salvense Seis muertes Lo nuestro nombre Hicimos experiencia Pero por obvias razones El ban de la vergüenza Mi banner de la vergüenza Pero eso es un juego complicado Siege master Vaya Garrosh 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 Complicado Luego el talento Hace daño A la gente le gusta A la gente le va bien con él A Zabuzan No le va bien con él Nota mental Debo intentarlo de nuevo Ah Dios Y nota mental Ese ultimate En este mapa No es muy bueno Hay 21 mil formas De esquivarlo 21 mil formas De esquivar Ese ultimate En este mapa Eso fue poco Poco agradable Saberlo Bueno muchachos Eso es todo Por el día de hoy Cuídense mucho Ese juego fue triste Datad No